Buenos días amigos míos, amigas mías, hoy es un gran día para volver a volarle, tocar el cielo con las manos y contestarle un par de preguntas, es temprano, hay tiempo, les dejo la cajita, les deseo un increíble domingo y pararle. Por allá va el avión, lo más extremo que he hecho ha sido una, subirme a las grúas de construcción que son como una letra T, colgarme, colgarme de cabeza, colgarme con una mano, una vez salté de unas escaleras que no estaban terminadas en un edificio que estaba abandonado hacia una superficie y no había nada abajo, entonces cuando salté las escaleras se rompieron porque ya estaba bien viejo el edificio y yo creo que fue la gracia de Dios que llegué y creo que esas han sido las cosas más peligrosas, yo creo. Y del edificio pues que nos cacharon y tuvimos que bajar rápido, de hecho hay video, busquen Sky Brothers México en YouTube y lo van a ver. Pues por supuesto que sí, somos la A y la J, lo extraño, cotorrear, claro que nos vamos a ver y vamos a hacer cosas, ya quedamos, de hecho, como él vive en España, pues lo tengo que visitar. Ah, existen bastantes posibilidades de que sí, es cuestión de esperar un poquito y nada, pero cuando vuelva será algo especial. Comencé relativamente a buena edad, quiero pensar así, obviamente siempre es mejor empezar algo desde pequeño, comencé a los 16 más o menos, 16, 17 y ya pues ahorita tengo 27, voy a cumplir 28 años, ¿no? Ya es 28, me estoy poniendo más viejo, pero comencé a los 16, así que si tienes menos edad, mejor, porque tienes más tiempo para practicar y si no, esfuérzate, disciplínate y pues nada, es subjetivo, relativo, si quieres hacer algo, solo inténtalo, comencé a los 16. Como en un par de años, en un par de años, ahorita sigo respondiendo porque ya voy a subir otra vez el cielo, ya me están saliendo más cosas, estoy feliz por eso, ahí están los demás, let's go, let's fly. Por fin, después de una larga espera, la voy a ver mañana, gracias a Dios, ya la extraño, aquí traigo su pulsera, que es prácticamente una marca, ya saben, pero ya la veo mañana. Bueno, no lo sé, pero les voy a decir algo, me encantan los reality shows, me fascinan y podría estar ahí todo el tiempo si se pudiera, porque pues puedes hacer muchas cosas, inventarte cosas, molestar gente, querer a gente, ayudarle también a los demás participantes. Me gusta mucho estar en reality shows, yo creo que pues son de mis proyectos favoritos y en algún momento me gustaría hacer alguna serie, primero aprender actuación porque no actúo y pues ver alguna serie, digo salir en alguna serie o película. Si es de acción, mejor. No soy muy fan de las novelas y ahí están aterrizando. Yo espero que el avión vaya atrás, acaba de aterrizar. Yo espero que vengan sorpresas este año, primero Dios haga más cosas, me estoy esforzando, me estoy preparando, estoy leyendo, estoy haciendo diferentes cosas que me ayudan mucho siempre para poder ser un candidato fuerte para proyectos. Entonces, pues no sé, podrían suceder cosas bonitas, especiales, lindas. Suegre de mi corazón, ya mañana, eh, llego para irnos a comer, aprovechando que esté el suegro para echarnos un cafecito, algo rico. Mañana, eh, nos vamos temprano. Llegaré temprano, para no desvelarles. Sí, es el máximo de mi vida, es mi máximo sueño, pero dentro de un par de años todavía, primero me quiero consolidar bien, tener estabilidad en todos los sentidos y ya después, pues nada, veremos. Mientras tanto, eh, seguiré arriesgando mi vida y disfrutando. Y así porque, pues prácticamente nadie directamente depende de mí. Ya llegará el momento por ahora, eh, así estoy viendo. No, carnal, yo ya ando en la doctrina egoísta, viejo. El ultra instinto lo dejé atrás hace mucho tiempo. Eh, también puedo estar en el ultra instinto, pero no lo sé, hermano. Descúbrelo por ti mismo. Por supuesto que me gustaría conocer, eh, Puerto Rico. Además ya hay muchas personas allá que puedo conocer. Nunca he ido, me encantaría. Porque sería tener más aventuras y podría, eh, ayudarme a conocer. Y explorar. Sí iría. Y me gustaría. Me he sentido muy bien porque he podido disfrutar mi casa que, pues gracias a Dios, he estado teniendo proyectos cada año y no había podido disfrutar mi casa. Pero ahora estoy en Veracruz y me he sentido maravilloso porque puedo disfrutar a mi familia también, a mis amigos, regresar a dar clases y ver a mis alumnos, poder hacer skydive otra vez, poder hacer las actividades que antes, pues de alguna forma, eh, no podía haber retomado. Ahora ya estoy otra vez haciéndolas y eso me hace sentir muy bien. Además de que tengo más tiempo. También si quiero ir a ver a mi novia, pues ahora tengo más tiempo. Está un poco más lejos de Veracruz, pero pues nada que no se pueda solucionar. Pues se ve un poco complicado, carnal. Tomar fotos porque caigo del otro lado, no en los tandems. ¿Dónde caen los tandems? ¿Dónde estás, güey? Aquí anda el Helioc. Bueno, allá abajo. Iba a volar, pero ya no voló. Le voy a decir a él. Solo porque tú no estás. Espero que pronto, eh, pronto sabrán qué sucedió en realidad, pero espero que pronto pueda otra vez estar en algún proyecto, cuando salga uno nuevo, o no sé. Espero que sea pronto. Es sencillo. La página está en reconstrucción, se está rediseñando. Mientras tanto, en la cuenta de Instagram de Sky Brothers Veracruz, puedes escribirles. Yo voy a firmar las playeras, ya hay unas que están firmadas. Hay pulseras, gorras se acabaron, sudaderas están por llegar, pero playeras tenemos en color rojo, tanto de Sky Brothers como de Aris Cázares. Escribes ahí y listo. Sencillo, fácil. Iré a Aguascalientes. Me voy a llevar también unas pulseras para allá. Voy a Aguascalientes a final de mes. El 30 llego, voy a estar ocupado el 30, pero el 31 hasta el 3, ahí voy a andar. Y, pero si quieren pulseras, voy a llevarme pulseras. Vrían en la oscuridad algunas y ahí en color blanco, negro y rojo. Pero entra al Instagram de Sky Brothers Veracruz. Quien quiera, aquí se lo pongo. Mira, esta es una de las metas que tengo. Yo, no sé para cuándo, pero en algún momento quiero hacer doblajes de voz. La verdad es que me gustaría mucho que algún personaje de caricatura tuviera mi voz o de películas, no sé. Pero me gustaría. Es de las cosas que quiero hacer.